Hola, ¿qué tal amigos revolucionos? Yo soy Dash, y el día de hoy les traigo un nuevo gameplay. Esta vez, como muchos me pidieron en los comentarios, les traigo Blocks Free. Así que bueno chicos, vamos a empezar. Ya os digo que no conozco mucho sobre este juego, así que espero que me entiendan. Mmm, vale, tengo para escoger dos bandos, piratas o marines. Voy a escoger piratas. Bueno, bueno, yo sé que este juego está basado en el mundo de One Piece. Así que seguro me va a encantar. Vale, lo primero que veo es esta especie de signo de exclamación. Y aquí un menú, una brújula. Misión recomendada. Vale, supongo que esto es para... exacto. Es para que me guíe en la siguiente misión. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos estadísticas, artículos, cerrar y tienda. Estadísticas. Vale, tenemos combate, defensa, espada, pistola, Blocks Fruta. Oh vale, un típico juego RPG seguro. Bueno, supongo que el combate está separado de espada, pistola y Blocks Fruta, porque supongo que el combate se refiere a combate a melee, o sea cuerpo a cuerpo. Sí, eso debe ser, y ya lo demás sería con poderes o con armas. Vale. Mmm, también tenemos dinero, nuestro nivel por supuesto, una vara de vida y energía. A ver dónde estamos. Esto parece una especie de isla. Una isla inicial. Vale, me gusta. ¿Y qué nos dice este señor? Clic para interactuar. Por favor seleccione una misión. Vale, le doy en carga. Level requerido 0. Perfecto. Derrota 5 bandidos. Y esto me da una recompensa y experiencia. Vale, le doy en confirmar. Listo. Misión aceptada. ¿Qué es esto? Ah vale, para desplazarse. Vale. ¿Y este quién es? Ah vale, son los bandidos. Ahí, cómo peleo. No puedo atacar. Primero tomaré distancia. Oh, ya veo. Parece que con la tecla 1 inicio el modo combate. A ver cómo funciona. Vale, ya voy entendiendo. ¿Qué es esto? Aquí dice maestría 1. Vale, supongo que tengo que subir el nivel a esto también. Enfrentamiento rápido. Sea Z. A ver si me pongo por acá. Puesto la Z. Ah vale, así no es. Se ataca en línea recta. Vale, vale, ya entendí. Ven aquí monstruo. Bien. Bien, bien, bien. Si está bien la misión, vamos un hora. A ver, ven acá tú. ¿Qué tienes? Ven aquí. Toma Z. Bien, bien. Muy bien. Toma esto. Bien. Tú, maldito insecto. ¿Cómo lo atreves? Ven aquí. Uy, lo maté. Uy, es que no está acá. Ah. Ah, vale. Interesante, miren. Tengo el doble salto. Interesante. A ver. Uh, pero aquí. Uno más y... Bien. Uno más, ahora sí. Uy, este chico me está quitando el... Jeje. Dime que me quita el enemigo. Bien, bien, bien. No, amigo. No me lo quites. Este es mío. Ven acá. Guau. Toma. Toma esto. Bien, bien, bien. Perfecto. Vaya, subí hasta el nivel 5. Ah, claro, es porque completé la misión. Sí, eso debe ser. Aún quiero pelear un momento. A ver, si nos acercamos aquí, ¿qué nos dice el señor? ¿Qué nos dice el señor? Ok, parece que es la misma misión. Y por el momento solo puedo hacer esa. Así que bueno, ni modo. ¿Le damos en confirmar? Supongo que tendrá que seguir subiendo el nivel hasta que me aparezcan más misiones. ¿Qué es esto de aquí? Seq Home Point. Clic para interactuar. ¿Te gustaría poner tu punto de inicio aquí? Vale. Ah, esto se refiere supongo a... Establecer como un spawn, ¿no? Algo así. Un punto de inicio. Sí, exactar. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Blocks Free Dealer. Busco en el mundo Frutas Blocks. Cuando encuentre una, la pondré en esto aquí, en mi tienda para que la compres. De lo contrario, puedes aprovechar tus oportunidades para encontrar una a través del océano. Ah, vale. Aquí puedo comprar frutas entonces. Ah, vale. Aquí se compra frutas con Robux. A ver. ¿Cómo es esto? Ah, la puedo comprar con dinero y con Robux. Interesante. Por el momento no. No, no tengo nada de dinero. Sword Dealer. Ah, este es el de las espadas. A ver. Saludos, compañero espadachín. Vendo espadas de nivel principiante. Vale. Parece que tiene katana y sable. ¿En qué se diferencian ellas? Vale. ¿O está mil? ¿Y la otra cuesta? También está mil. Vale. Solo estoy viendo por el momento, señor. Gracias. A ver. ¿Qué más hay por aquí? ¿Qué más hay por aquí? Tenemos esta tienda. Bug Dealer. Ah, vale. Aquí puedo comprar botes. Bote gratis. Slop. Vale. No, gracias. Por el momento no. Esto es para irme a otra isla, supongo. Hmm. Ya veo la isla al fondo. Pero por el momento no. A ver qué tenemos aquí. Vale más de lo mismo. ¿Y este quién es? Ya veo. Este tiene barcos de lujo. Pero bueno. Por el momento no quiero abandonar la isla. Así que regresemos. Ah, toma esto. Me está gustando el juego, chicos. Sí, así tipo RPG. Estos juegos en los que tienes que subir estadísticas, niveles, tener armas, siempre fue muy top para mí. Así que voy a disfrutar mucho esto. Ya quiero llegar a ese momento en el que seguro tenga armaduras, espadas y frutas, ¿no? Sí. Estoy seguro que esa parte va a ser la más divertida. Pero por el momento, vamos de principiantes. Un momento, ¿qué es esto? ¿Qué nos dicen las estadísticas? Puntos disponibles, 18. Ah, vale. Esto es para subir mis estadísticas. Hmm. Yo soy nuevo. No sé qué debería subir en estos momentos. Combate. Será cuerpo a cuerpo, ¿no? Sí, podría subir eso. Ya que no tengo espada, ni pistola, ni... ni bloc fruta. O podría ahorrar y seguir jugando así. Hmm. Voy a subir un poco. Solo un poco. Uno cinco. Sí, nivel cinco está bien. Además, con esto seré más resistente. Así que bien. Me quedan todavía puntos disponibles. Así que, vamos a seguir así. Oh, vale. Nueva misión disponible. Abre tu menú de brújula para encontrar la siguiente isla. Perfecto. Un momento. ¿Qué dice aquí? Misión recomendada. Find the NPC at Jungle. Vale. Tengo que encontrar el siguiente personaje en la jungla. Seguir. Vale. ¿Dónde está? Ah, vale. Me lo marca bien acá. Perfecto. Tomaré un bug dealer. Uno gratis. Uno gratis. Porque soy novato. Vale. Gracias. ¿Cómo estuvo aquí? Nos sentamos. Perfecto. ¿Qué pasa? El mar se ve increíble, chicos. Y ni hablar del cielo. Miren qué buenas vistas. Simplemente increíble. Vale, vale. Vale, vale. Ya casi llegamos. Y listo. Ahora busquemos al siguiente personaje. Genial. Me gusta la música de esta isla. Muy relajante. A ver, venimos por aquí. Un aventurero. ¿Qué nos está pidiendo ahora? Oh, ya veo. Son más misiones. Tenemos monos, gorilas y el rey gorila. Empecemos con el mono. ¿Qué nos pide? Nos pide nivel 10. Y nos da una buena recompensa. Vale. ¿Qué nos pide la siguiente misión? Nivel requerido 15. Vale. Y finalmente, el rey gorila nos pide nivel 20. Perfecto. Vamos a empezar en orden y vamos con los monos. ¿Dónde están los monos? Ah, aquí están. Toma esto. Bueno, si veo que son muy fuertes, tendré que subirme las estadísticas. Ya casi. Bien. Debo decir que me ha bajado bastante. Me ha dejado a mitad de vida. Definitivamente tengo que subir mis estadísticas. Creo que lo subiré un poco. Sí, creo que subiré más estadísticas. Bueno, dejaré el combate y la defensa en nivel 10. Sí, nada más. También quiero guardar puntos para que ustedes me recomienden. Los monos sí que pegan fuerte. Si así pegan ellos, no me imagino cómo pega el gorila. Y más aún, el rey gorila. Vale, un mono más. Y listo. Y listo. Wow, sube nivel 15 de golpe. Perfecto. Parece que tenemos nueva misión. Pues claro, ahora toca a los gorilas. Volvamos de nuevo con el aventurero. ¿Le damos en confirmar? Vale. ¿Ahora dónde están los gorilas? No he visto ninguno por aquí. A ver, ¿qué es esto? Oh, es un comerciante. Hola, me llamo Xiolez. Vendo frutas físicas aleatorias a personas una vez cada dos horas. Ten en cuenta que cuanto más alto sea tu nivel, más te costará. Muy bien. ¿Qué pasa si quiero comprar una? Todavía no estás listo. Regresa de nuevo cuando seas nivel 50. Vale. Parece que todavía no puedo comprar ninguna. Así que bueno, sigamos. Oye, ¿esto chico qué es? Este chico está raro. A ver, ¿dónde habrán gorilas? En esta isla no veo nada. No veo ningún gorila. A ver, ¿por aquí? Creo que vi un bosque. No, es por donde vine. ¿Sigamos por acá? Oh, mira, sí, aquí es. Aquí hay algo. Acá hay otra isla pequeña. A ver. Excelente. Gorila. Perfecto, aquí es. Uy, se cayó. Uy, bajan fuerte. Uy, uy, uy. Espera, espera. Con calma. Uf, bajan bastante. Necesito un momento para recuperar mi vida. Creo que voy a tener que subir mis estadísticas. Bueno, voy a subir el combate y la defensa. Sí, hasta el nivel 15 está bien. Tú ven aquí, no te vas a escapar. Venga, malditos insectos. Siento que soy ligeramente más fuerte. Pero creo que falta un poco más. Perfecto. Toma esto. Toma esto. Vas a caer, maldito macaco. Muérete. Bien, ahí para el lobby. Vale, vale. Un momento. Vamos a recuperar vida. Un momentito. Vamos, chicos. Ya casi. Solo dos goriles más. Toma esto. Uy, se cayó. No te vas a escapar, tío. Perfecto. Perfecto. Solo nos queda un gorila más. Tú ven aquí. Bien, bien. Perfecto. Misión completa. Claro, ya estamos en nivel 20. Y ya tenemos otra misión. Me he dado cuenta que apenas estoy derrotando a los gorilas. Así que creo que voy a farmear un poco. Más o menos hasta el nivel 25 o 30. Y ahora un pequeño corte. Vale, chicos. Estamos de vuelta. Y ya he farmeado lo suficiente. Ya soy nivel 28. Y ahora sí podremos derrotar al rey gorila. Así que bueno. Vamos a aceptar. Confirmamos. Y listo. Misión aceptada. Hay una cosa más. Decidí aumentar el combate y la defensa a nivel 30. Ya que notaba que tenía poco daño. Y mi héroe perdía vida muy rápidamente. Así que bueno. No creo que tengamos más problemas. Ya estamos listos. Vamos a pelear. Vamos a derrotar al rey gorila. Vale, aquí está. Toma esto, monstruo. Vamos a pelear con mucho cuidado. Toma esto. Creo que sí lo va a derrotar. Uy, espera. ¿Qué es eso? ¿Es un ataque especial? Hay que tener mucho cuidado. Vale. Le estamos dejando buena cantidad de vida. Toma esto. Uy, me atrapó. Vale. Que esto me sirva de acuerdencia. Tomemos un poco de distancia. Ataquemos de nuevo. Bien. Ya está a mitad de vida. Yo casi. Muere, monstruo. Eso es. Bien, bien. Si estoy muy lejos, su ataque especial me hace daño apenas. Toma esto. Muy bien. Excelente. Y no. Toca a mí. Toma esto. Vale, ya tiene poca vida. Tengamos cuidado que ya casi lo derrotamos. Mucho cuidado. Toma esto. Muy bien. Bien, no hizo nada. Toma esto. Casi se derrotó. Ya casi. Excelente. Vencimos al rey gorila. Bien, chicos. Muy bien. Vale, vale. Parece que tenemos una nueva misión. A ver qué nos dice. Misión recomendada. Encuentre el NPC en la vía pirata. Vale. Hmm. Aunque creo que el video se está haciendo muy largo. Así que bueno, vamos a ir dejándolo por aquí. No sin antes dejarlo en el muelle. Y bueno, chicos. Ya estamos aquí. Tenemos pendiente para el siguiente video. Ir a la isla del frente. Así que bueno, chicos. Eso sería todo por hoy. Si les ha gustado, no olviden darle like, comentar y compartirlo. Recuerden que pueden dejarme sus recomendaciones en la casilla de comentarios. Un saludo y hasta la próxima. Vamos a ver. Gracias. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias.